Y vea, la chica que está pasando en su pantalla es Amina Abakarova, una famosa ajedrecista rusa. El pasado 2 de agosto una cámara de seguridad grabó cuando llegó temprano a un torneo, se acercó a la mesa de su oponente y derramó mercurio en su tablero de ajedrez. Después de esto, Amina fue detenida por intentar envenenar a su oponente, una chica que tuvo que ser hospitalizada y sobrevivió. Ahora la federación considera descalificarla de manera permanente. Qué bueno que la vayan a descalificar, pues me va a acabar en la cárcel. Ahí tienen la otra temporada de Gambito de Dama, ¿no? Oye, pero qué cosa, qué locura, ¿no? Lo que tiene es un problema mental muy importante. Si así quieres ganar en un juego tan complejo y tan de verdad, tan demente como el ajedrez, no. Y es que también mentes muy ilustres cuando se les bota la canica también tienen ese tipo de días. No toques mis periódicos. ¿Te gusta el ajedrez? Sí, sí me gusta. ¿Y si eres bueno? ¿Sabes qué es lo que pasa? Necesitas meterte, necesitas practicar. Y eso es lo que menos tenemos, tiempo a tiempo. ¿Tiempo? Sí. O de esos que juegas una y después en un año le cambias otra. Y a veces empecé a jugar también con las propias aplicaciones, pero no es lo mismo. Necesitas tener al tipo ahí enfrente para echarle malos ojos. Sí, además para que a mí me hagan dos minutos, pero bueno. Muy bien, gracias. 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 Gracias.